Hola a todos, ¿cómo están? Miércoles 15 de enero y revisamos acá las noticias más relevantes del día en Punto Noticias. La alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, está viviendo el momento más polémico de su mandato tras ser llamada a declarar en el tribunal electoral, donde fue fundada su salida el día de ayer. Todo esto tras ser acusada por cuatro concejales y concejales que piden la destitución de la autoridad municipal debido a un supuesto ocultamiento del déficit presupuestario de la comuna y la delegación de sus funciones a un tercero. Y el cambio climático es una realidad imposible de soslayar. Hemos visto cómo nos afecta directamente con la sequía en Chile, pero también en todo el mundo, donde eventos meteorológicos anómalos alteran la biodiversidad. ¿Qué nos espera para más adelante? Hoy profundizaremos al respecto. Y el mundo deportivo nacional sigue impactado por la sanción al tenista Nicolás Yarri tras ser determinado como doping positivo. Los detalles de este caso, la vuelta de Alexis Sánchez a las canchas y mucho más en nuestro bloque deportivo. Y durante la noche de ayer se registraron más ataques a comisarías de diferentes comunas de la región metropolitana. Actos vandálicos que preocupan a vecinos y autoridades de Rencamacul y Pudahuel. Hola a todos. Ahora comenzamos con Punta Noticias y con nuestro bloque policial. Y para eso quiero saludar a nuestra periodista Tamara Escobar, quien se encuentra desde el Servicio Médico Legal. ¿Cómo estás, Tamara? Hola, Ignacia. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, tal como tú dices, nos encontramos aquí afuera del Servicio Médico Legal porque aquí también se han desarrollado algunas de las noticias policiales del día. Pero para comenzar con las noticias, te comento que la noche del día lunes, en Australia, dos de nuestros compatriotas sufrieron un accidente en donde resultaron con... fallecieron, digo, lamentablemente en un accidente de tránsito. El auto de que ellos manejaban impactó contra un camión, resultando estos dos jóvenes chilenos fallecidos. Sus identidades son Alejandro Morales y Felipe Ibáñez, quienes además compartían el auto con otros tres integrantes. Una de ellas, una mujer también chilena, quien se encuentra un poco complicada también de salud. Sin embargo, están todos los restos de los ocupantes fuera de peligro, por lo menos, que es una información muy relevante. Se está trabajando para conocer también más antecedentes porque en algún minuto también se habló de que el otro conductor del vehículo podría haber estado con alcohol en su cuerpo. Por supuesto, información que tiene que comprobarse y certificarse para dar finalmente resultados de qué fue lo que ocurrió con este accidente. Esto se ocurrió en la ciudad de Ryan, en Australia, como te digo. Uno de ellos tan solo llevaba un mes viviendo en ese país y la familia ya trabaja, hace los papeleos importantes, los trámites correspondientes para poder traer el cuerpo de sus ejeridos a nuestro país. Tamara, me gustaría preguntarte si es que se tiene fecha de la repatriación de los cuerpos y también cómo ha evolucionado la noticia allá. ¿Se encuentra con alguna pena tal vez la persona que iba conduciendo? Creo que se corroboró que en estado de ebriedad. Claro, Ignacia, se corrobora esta información. Sin embargo, por ejemplo, el tema de la repatriación, como tú me lo preguntas, es importante que se vaya evolucionando también el tema. Porque sabemos que no es un resultado fácil de lograr traer también los cuerpos al país, pero es un proceso que se está desarrollando. Todavía no hay fechas estimadas, por lo menos claras, concretas. Bueno, nos mantendremos entonces alerta a esta terrible noticia que nos llega desde el extranjero y que, como bien dices, tiene a dos víctimas fatales que son compatriotas. Cambiamos de tema y desgraciadamente a uno aún más crudo que se da en San Felipe. Lamentable noticia en San Felipe ocurrió ayer también, a eso de las 15 horas, porque una persona que transitaba por el sector ahí de la calle Duco, en San Felipe, encontró un cuerpo de un lactante. Esto, él se dio cuenta porque había ahí unos perros que hurgueteaban en el sector, en un sitio heriazo, y cuando él se acerca, se aproxima, se da cuenta de que está un bebé, un lactante, como te enseñé, lo envuelto ahí en unas frazadas. Él comenta que al principio pensó que era un muñeco y después se dio cuenta que, por supuesto, era un bebé humano, bien, estaba fallecido. Se dio al tiro aviso a carabineros, llegó también el fiscal de San Felipe a revisar qué era lo que ocurría, pero ahí también llegó hasta el lugar y comenzaron las pericias correspondientes. No se ha podido determinar, se dice por lo menos que la gestación había terminado. La data de muerte que ellos estiman es entre 24 y 30 horas, pero por supuesto, como en todo caso, es un proceso que está en investigación y también en investigación la identidad de los padres de este menor. Claro, Tamara, me imagino que tras este macabro hallazgo que, como bien tú decías, conmocionó a todos, sobre todo por lo pequeño que era este lactante que fue encontrado desgraciadamente sin vida, me imagino que hay un proceso de investigación, quizás reconstrucción, tratar de hacer un seguimiento a las cámaras del sector para saber cómo es que llega este pequeño a este sitio heriazo. Claro, eso es lo que se está investigando, porque además también lo que quieren dilucidar es saber si es que la madre de este menor habría tenido al bebé en ese sitio o lo habría ido a dejar. Entonces son procesos que tienen que investigarse, saber también si ya tomarán algunas declaraciones de los vecinos del sector, porque como te comento, fue este personaje, este señor, el que encontró el bebé y dio alerta también a las policías correspondientes y a vecinos del sector. Entonces, hasta el momento tampoco aparece ningún testigo clave de este hecho. Claro, ningún testigo clave, considerando que este sector se encontraba sumamente alejado de sectores residenciales. Nos mantendremos alertos a las novedades que pueda tener este terrible caso. Y cambiamos de tema y nuevamente con una noticia realmente triste, tiene que ver con un nuevo parricidio, esta vez que se da en este 2020. Sí, un parricidio que ocurre en la comuna de la ciudad de Parral, digo, es el hijo de esta mujer quien le da muerte a su madre. El nombre es Uvelina Leiva, de 59 años. El hombre identificado con las iniciales RACL, de 32 años, ayer tuvo su audiencia, la que se va a postergar hasta el día jueves para ampliar, por supuesto, la investigación. Esto ocurre en Parral, como te menciono, en el interior de la casa de esta mujer, cuando este hombre ingresa y le da muerte a su madre, con un objeto contundente. Son los vecinos del sector quienes también entregan las pistas claves, porque ven a este hombre salir de la casa, arrastrando a su madre hasta un río que hay en el sector. Y es ahí entonces quienes dan aviso a la policía, este hombre es detenido y además se puede corroborar que tenía condenas antes por homicidio y también por robo. O sea, este es un hecho ya reincidente. Lo que lo hace diferente es que este caso es parricidio. Fue el hijo de la víctima finalmente quien le da muerte a esta mujer, a Uvelina Leiva. Terrible noticia. Esperamos que las cifras no sigan aumentando. Pero desgraciadamente comenzamos este 2020. Ya sabemos que se identificó el primer femicidio y ahora esta noticia de un nuevo parricidio realmente enluta el país y nos hace poner en alerta también de qué está pasando, cuál es el nivel de violencia que estamos teniendo en Chile. Tamara, cambiamos de tema para uno de los casos policiales que se ha tomado la palestra mediática también y que ha tenido a las policías con un dolor de cabeza, por llamarlo de alguna forma, que tiene que ver con el de Fernanda Maciel. Fernando Maciel, que como ayer ya lo comentábamos, esta joven que se desaparece el día 10 de febrero de 2018 y que todavía no se pueden tener resultados claves. Estamos también afuera del servicio médico legal, como te lo comentaba en un comienzo, porque hoy hasta acá llegó el abogado de la familia y la doctora Cerda, quien está también trabajando de la mano con la familia de Fernanda para poder finalmente... Primero que le entreguen el cuerpo de Fernanda, que se estima podría ser este viernes, esa es la respuesta más concreta que hay de último minuto para el funeral, realizarlo el día domingo. Se están haciendo las últimas pericias, lo que se dicen serían las últimas pericias porque como te señalo, el cuerpo ya sería entregado a la familia. Así que es muy importante estar a tanto de este caso. Y lo otro que también es importante tener en consideración respecto al caso de Fernanda, son la lista de 11 personas que aparece, que tiene fiscalía. Son nombres que están siendo también investigados, que en algún momento a lo mejor se le tomó declaración y quedaron en esta lista. Es importante porque se quiere conocer finalmente si Felipe Rojas actuó solo o tiene participación este hombre que se ha visto en el video saliendo en su bicicleta del que no se tiene identidad clara porque las imágenes que aparecen no son nítidas. Entonces lo que se quiere con esta lista de personajes en el fondo es que alguno pueda tener algún tipo de antecedentes de quién es este otro personaje que sale de la bodega. Claro, se trata de una información que es revelada por la página oficial del Poder Judicial y que tiene que ver bien, como tú lo comentas, con las 11 personas claves, las 11 testigos. Algunos de ellos incluso con reserva de identidad que podrían dar con más información, sobre todo para determinar quién sería la segunda persona que acompaña a Felipe Rojas dentro de la bodega. Recordemos que en este último tiempo se ha hablado de la existencia de un video donde se le ve salir a Felipe desde el sitio del suceso en distintas direcciones, pero al mismo tiempo. Esto da al menos para investigar si es que Felipe ingresó solo realmente, como él lo comenta, o si es que efectivamente iba acompañado. Por eso es que estas 11 personas son realmente relevantes en este proceso de investigación y también rescatar lo que tú comentabas y que sucedió justamente el día de hoy a eso de las 9 y media de la mañana, que tiene que ver con la última toma de muestras del cuerpo de Fernanda Maciel justo antes de su entrega. Recordemos que esta está pactada al menos, digo hasta el momento porque ya sabemos que ha sucedido anteriormente, que sea entregado el próximo viernes a eso de las 2 de la tarde. Así que sin duda alguna la noticia continúa y esperamos por sobre todo que esta toma de muestras, estas pericias puedan por fin ir cerrando ciclos, sobre todo por la familia. Sí, claro, y la lista también hacer hincapié en el tema de la lista porque al menos 4 de esas 11 personas se dice que habrían tenido contacto en los últimos días con Fernanda antes de su desaparición. Así que son personajes realmente claves. Que tal como dice el abogado, pero en el fondo no van a entregar una respuesta concreta de lo que se está buscando, pero sí alguno puede aportar más de algún antecedente. Así que es importante que se sigan tomando las declaraciones correspondientes. Por supuesto, esperamos que así sea y que por fin la justicia pueda determinar qué es lo que pasó con este lamentable caso, sobre todo considerando que no es el único, sino que más bien algo así como el rostro, el emblema de instituciones que han tenido problemas en su investigación, incluso negligencia. Recordemos que hay un sumario que se está desarrollando de manera interna dentro del servicio médico legal, así que esperamos que se pueda resolver. Cambiamos de tema también con algo que tiene a muchos vecinos alertados y que tiene que ver con el ataque a distintas comisarías en distintas municipalidades, en distintos lugares de la región metropolitana. Claro, Ignacia, porque desde el día 18 de octubre, que fue el estallido social en nuestro país, no han dejado de ocurrir hechos lamentables en distintas comunas, enfrentamientos entre carabineros y vecinos de distintos sectores. Para repetir estos incidentes, son cuatro comisarías las que se vuelven a ver afectadas. Por una parte se tiran bombas Molotov y desde el otro lado se reprime con bombas lagrimógenas. Estas cuatro comisarías, entre ellas la 55 comisaría de Pudahuel, que la hemos visto bastante dañada en los últimos días, pero también se suma la subcomisaría de Peñalolén, la séptima comisaría de Renca, y además de la 46 comisaría de Macul. En esta última comisaría de Macul precisamente hubo, se dice, al menos siete detenidos por desórdenes y por desobeder a la orden pública, digamos, y en la séptima comisaría de Renca se habla de al menos diez detenidos. Son informaciones que se han repetido en los distintos días y como ya lo señalábamos también, en distintos puntos del país, no solamente de la capital. Así que es lamentable porque además también resultan muy afectados los vecinos de aledaños a estas comisarías. Claro, hemos visto incluso en registro de videos que estas agresiones han sido realmente violentas. Tú comentabas y también hemos profundizado en ediciones anteriores que comenzó con la semana pasada el ataque a la comisaría de Pudahuel, la que se había dado en un contexto de un atropello luego de que jóvenes estuviesen manifestando en el marco de la rendición de la PCU. Estos otros hechos que se han dado en otras comunas, en otras comisarías, ¿tienen que ver con lo mismo o tienen que ver más que nada con este despertar social, como le han llamado algunos? Sí, mira, respecto a la comisaría, a la 55 comisaría de Pudahuel, como bien señalabas y lo hemos visto en ediciones anteriores, el hecho que lo desencadena es este atropello afuera de la PCU, pero también se ha comprobado incluso que son vecinos de otras comunas quienes han llegado a esta comisaría. Y estos otros hechos tienen que ver también con el estallido social, lo hemos visto ahora último, justamente se ha concentrado mayormente, sin embargo, de acuerdo a las... ...170 comisarías afectadas, por lo tanto es una situación que se ha venido desencadenando desde el estallido social, a raíz justamente de esto. Una situación realmente alarmante que esperemos se pueda terminar, sobre todo por el bien de los vecinos que se encuentran en ese sector y que ellos han manifestado estar muy preocupados incluso por su integridad física. Hablábamos de que te encuentras afuera del Servicio Médico Legal, donde no solo se realizó el día de hoy la toma de muestras de Fernanda Maciel, sino que donde se ha protagonizado este último tiempo ha sido escenario de varias manifestaciones debido al paro que se encuentran gran parte de los funcionarios del Servicio Médico Legal y también a las largas esperas que esto ha ocasionado en familiares. Incluso esto terminó con que se pidiera la renuncia del director Jorge Rubio. Sé que tú pudiste estar ahí y también conocer ciertos testimonios. Sí, Ignacia, justamente me encuentro con don Marcelo aquí a mi lado, que él nos va a poder también a explicar un poco más la situación que viven las familias de quienes hicieron ingreso también al Servicio Médico Legal. Nosotros intentamos conversar con personal del Servicio Médico para saber si continúan este paro y que ya se va a completar en el fondo un mes de paro del Servicio Público. Queremos saber, queríamos saber puntualmente si es que ellos seguían con este paro y me señalan que no me pueden dar mayor antecedente de lo que está ocurriendo. Sin embargo, me dicen que ellos siguen trabajando de manera normal. Lo que nosotros tenemos entendido es que han habido algunos atrasos, por lo menos, de los plazos que se les han dado a estas familias. Justamente también en el caso de don Marcelo, me señalaba anteriormente que le habían dicho que hoy día le entregaban el cuerpo de su familiar, sin embargo, aparentemente se va a postergar para mañana. Don Marcelo, buenas tardes, muchas gracias por conversar con Punto Noticias. Hola, buenas tardes. Cuénteme, ¿cuál es la respuesta que le han dado al interior del Servicio Médico? ¿Cuál fue en inicio lo que le dijeron y cómo ha ido evolucionando con el paso de las horas? Bueno, la verdad es que nosotros estamos desde ayer en la mañana acá. Nuestro padre falleció el lunes a la hora de la tarde, fue trasladado para acá, murió solo en su casa. Entonces, tenían que hacer la autopsia y todos los trámites de rigor. Ayer en la mañana, en primer momento, nos dijeron que hoy entregaban su cuerpo para poder empezar todos los trámites relacionados con su funeral. Luego nos dijeron que probablemente hoy día pudiera retrasarse el tema. Sabemos que citan a todo el mundo a las 11 de la mañana. Nos consta que efectivamente los funcionarios están tratando de ejercer su trabajo de forma normal, de cumplir con los tiempos, pero también entendemos que sus demandas son justas. Y afuera hay gente como nosotros que espera que nos entreguen el familiar pronto para poder llevarlo al lugar que corresponde y terminar con todo el trámite que significa esto. Claro, porque además usted me comentó que además implica un atraso en los otros servicios que han tenido que gestionar para poder hacer el funeral, digamos el velorio, todo lo que implica. Claro, lo que pasa es que todo el tema asociado a esto tiene que ver con el lugar donde uno lo va a despedir, vamos a ver el tema del velorio, después uno va al cementerio y se encuentra con que tienen cierto número de servicios por día y tampoco vamos a pasar por sobre eso. Nosotros si se retrasan la entrega al cuerpo hoy, por ejemplo, y llega a cumplirse lo que nos decían que puede saltar para mañana, ya el cementerio es retrasarlo un día más. Si no tienen disponibilidad de servicios ese día, tenemos que esperar hasta el día viernes probablemente. Haciendo un comienzo, teníamos planeado todo para mañana jueves, el murió el día lunes. Entonces, todo se vuelve complejo cuando el trámite no es más fluido, pero a pesar de eso, sí dejar claro que los familiares que estamos aquí afuera, me imagino que todos los demás también entendemos sus demandas y también estamos de parte de eso, pero en el fondo lo que vemos es tratar de ni siquiera agilizarlo, de cumplir con los plazos en la medida de lo posible por el dolor de la gente que está aquí afuera. En el fondo como que estando aquí tanto rato, te olvidáis lo que estáis porque esperáis que te lo entreguen pronto y te encontráis con que, bueno, estas cosas suceden también. Don Marcelo, hola, ¿cómo está? Le habla María Ignacia Rocha. La verdad es que hemos tenido la posibilidad de conversar con distintos familiares que desgraciadamente están viviendo algo similar a lo suyo. Ya es muy terrible tener que pasar por la pérdida de un ser querido, pero cuando se le agrega este proceso que es sumamente engorroso, se hace aún más difícil de llevar. Usted comentaba que solidariza con los funcionarios que están haciendo estas peticiones y gran parte de familiares lo hacen. Por supuesto, absolutamente. Sabemos que están funcionando con turnos éticos, están tratando de dar abasto, pero por supuesto que esto lo retrasa mucho más. Hemos conocido historias de personas que se han demorado hasta una semana en ser entregadas a sus familiares. Le pregunto a usted de todas formas, ¿cómo ha sido el trato? ¿Se le ha dado una explicación, un lugar donde esperar? Porque el día de hoy hace mucho calor, sé que la sombra afuera del servicio médico legal es muy acotada. ¿Están teniendo un trato digno? Sí, la verdad es que, bueno, dentro de las condiciones del servicio médico legal implica que puedan pasar dos personas generalmente. Entonces, ojalá pudiéramos pasar todos, que es lo que uno espera, pero eso no se va a dar jamás. Pero el trato de parte de ellos es siempre diferente. O sea, tratan de explicarnos que efectivamente el proceso puede ser ralentizado por lo que está pasando. Lo que tú primero me decías es absolutamente cierto. Nosotros empatizamos como ciudadanos con su movimiento, con finalmente sus demandas. Pero el trato de parte de ellos yo creo que apunta a humanizar un poco el tema. O sea, lo que tú me decías es muy cierto. Es un tema súper doloroso. En el caso nuestro, que es nuestro padre, digamos, nos encontramos con la familia entera esperando que esto se dé de manera fluida. Pero muy a pesar de entender las demandas y empatizar con lo que ellos viven, claro, necesitamos esa respuesta afuera. En el caso nuestro, afortunadamente, ya nos pegaron un llamado para afuera. Estamos en la etapa de espera, quizás, de reconocimiento. Pero el trámite es muy largo. Después del reconocimiento viene el tema de poder esperar. Tengo entendido que es una salita donde se puede entrar, vestir, para poder sacarlo. Entonces, pero relacionado con el trato, específicamente el trato ha sido humano. Buscan ellos como funcionarios la medida de lo posible, siento yo, humanizar el proceso que uno está viviendo y eso también lo agradecemos. Muy a pesar de que afuera, claro, hay 34, 35 grados. Lo estamos sufriendo aquí porque precisamente el sol es extenuante. Pero entendemos sus demandas, estamos muy de acuerdo. Ojalá encuentren solución pronto dentro de todo el contexto que vivimos a nivel país, digamos. Y si el trato de ellos ha sido súper humano y nos sentimos con un trato digno, la verdad. Esa es la verdad. No puedo tampoco mentir. Eso es. Muchas gracias, Marcelo, por tu testimonio. Y también esperar a que la institución logre por fin tranquilizarse y por sobre todo ordenar las funciones, que es algo que se ha solicitado mucho considerando que su función es tan fundamental y sensible. Muchas gracias, Tamara, también. Gracias, Inácea. Buenas tardes. Y las funas autoridades continúan. Lo veíamos el día de ayer en Viña del Mar a la alcaldesa y el día de hoy lo sufrió la ministra Carla Rubilar con las imágenes que ustedes van a ver a continuación y que tiene que ver como bien lo comento y como lo estamos viendo ahora en este preciso momento en pantalla. La ministra vocera del gobierno fue invitada por los funcionarios de urgencia del Hospital San José a visitar el recinto para que conociera su realidad. Esto es lo que ellos le habían dicho. Y esto fue lo que pasó, lo que ustedes están viendo en este momento. Los trabajadores de la salud dieron a conocer su descontento cuando la ministra llegó al centro hospitalario y la ministra tras este episodio se refirió a lo vivido con algo que vamos a estar revisando y que lo expuso en su cuenta de Twitter. Imágenes que realmente no dejan de llamar la atención sobre todo porque se han hecho muy continuos. Estamos viendo en este momento la red social oficial de la ministra donde ella dice Acepté su invitación aún sabiendo que me enfrentaría a la rabia y frustración de muchos funcionarios y usuarios. Lo que viven es duro y se necesitan cambios urgentes. Con gritos y amenazas no podemos avanzar. El diálogo con respecto a él que queremos para todos. Hashtag yo te respeto. Algo importante que ella comenta que el respeto es sumamente fundamental para este tipo de casos. Llama la atención que este tipo de manifestaciones ya la han sufrido varias autoridades. No solo oficialistas. Cabe recordar lo que pasó con Boric en la vía pública. Lo que sucedió el día de ayer también con la alcaldesa de Viña del Mar. Sin ir más lejos con Beatriz Sánchez quien fue candidata presidencial recordemos y que también ha sido duramente funada, cuestionada en redes sociales. Algo que preocupa. Algo que preocupa sobre todo cuando está en manos de la violencia de civiles. y que afortunadamente se pueden hacer conocidas, se pueden viralizar en la web para así poder registrarlos. También lo pudimos ver con distintas autoridades en distintas de sus funciones. Pareciera que esto no tiene que ver con algo del oficialismo, sino más bien con ser miembro de una autoridad, con ser algún tipo de representante, con ser parte de esta élite política que según lo dicen, lo escuchábamos ahí, no están siendo escuchadas las personas. Esperemos que se terminen por sobre todo los hechos de violencia. Y bueno, desgraciadamente tenemos que cambiar de tema con algo que es similar. El día de ayer, y lo comentábamos en este momento, la alcaldesa de Viña del Mar sufrió una fuerte funa. Ella fue increpada en la vía pública a pesar de tener un gran contingente policial, como lo estamos revisando. La alcaldesa Virginia Reginato acudió hasta el Tribunal Electoral Regional de Valparaíso para poder declarar en el marco de acusación en su contra por el notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa presentada el 20 de marzo del 2019 por cuatro concejales de oposición. A la salida y como ustedes están viendo, tras dos horas de declaración, un grupo de manifestantes increpó a la alcaldesa de manera... ...no solo verbal, quien debió retirarse escoltada por parte de su equipo. Le tiraron huevos, monedas y le gritaron insultos hasta que se subió a su vehículo. Ahí lo estaban viendo en pantalla. Andrés Silva, abogado patrocinante de la acusación, dijo hoy, el día de ayer en realidad, le pedimos hacer 53 preguntas a la alcaldesa Reginato sobre cada uno de los cargos que los concejales le han formulado y que nosotros creemos que ameritan. Recordemos que esto es lo que ellos piden. Y a la salida la alcaldesa habló con la prensa y dijo lo siguiente, fueron 53 preguntas, esta era la citación que se me hizo y que había que cumplir, esto era esperable. Estoy muy tranquila, dijo ella, espero que los resultados sean los mejores y ahora a seguir trabajando. Para estar conversando de esto, lo que usted está viendo en pantalla, quiero saludar a la concejala Marcela Varas, quien es una de las denunciantes. ¿Cómo está, concejala? Bien, muchas gracias por este contacto, muy buenas tardes. Concejala, sabemos que hace bastante tiempo que viene en el ojo de la polémica la administración que ha tenido la municipalidad de Viña del Mar, sobre todo porque esta tendría una gran deuda, la cual habría sido ocultado a los vecinos de la comuna y que también hay ciertas funciones que habrían sido delegadas a terceros, pero de manera no muy regular. ¿Podría contarnos usted cuáles son algunos de los argumentos por los que se les pide la explicación a la alcaldesa? Bueno, lo que vamos a decir es que esto, como usted muy bien decía, esto viene de larga data ya, desde el momento que en este caso no me acerco a la consaloría, solicitar que me haga una investigación respecto de cómo está el arca fiscal municipal. Se preocupa y tal vez que yo soy una concejala nueva. Lo que a mí me explican, apenas asumo, en 2016, me explican de que uno tiene que, si quiere solicitar una auditoría a la gestión municipal, a las arcas fiscales, tiene que hacerlo dentro de los 90 días, de que uno lo asume como concejal. Se le solicita, le solicita a la alcaldesa, en un consejo municipal, la posibilidad de que el municipio haga una auditoría externa. Y, en esta oportunidad, me dicen que no es necesario porque la consultoría no tiene ningún problema económico. Lamentablemente, cuando llega el presupuesto para la gente y votar el presupuesto que nos presenta en el municipio en el año 2017, yo encuentro ese presupuesto argumentando de que las cifras estarían maquilladas y las cifras que nos entregan no se condicen con lo que tú estudias el presupuesto. Y a raíz de eso, me instrujo en la Contraloría a solicitar el que realiza la investigación. Y, en el formato del informe 577, que finalmente tiene como resultado de que hay 17.585 millones de déficits en el municipio de Viña del Mar. Consejala, me gustaría saber qué es lo que ustedes buscan después de llegar a esta declaración por parte de la alcaldesa al tribunal electoral. ¿Su destitución directamente? Que ella no pueda volver a aspirar a ser parte de este municipio. Sabemos que ella ha sido reelecta y con una amplia mayoría. Bueno, nosotros, los cuatro concejales que concurrimos al PER, la concejala Yanique, el concejala Saúl, el concejala Puebla y yo, lo que creemos es que aquí tenemos argumentos suficientes para que exista el no dar la no la debería, por lo tanto eso podría traer como máxima sanción la destitución. Pero, hay que decirlo claro, esta es una definición que tiene que hacer el PER. Nosotros lo que hemos hecho es concurrir al PER con todos los antecedentes que tenemos a la mano, entre los cuales claramente estaba, no solamente el déficit de 1.500 millones de pesos, sino que, por ejemplo, de que se habían gastado en hora extraordinaria más de 5.500 millones, o que se habían gastado en concepto de pago honorario más de 7.000 millones de pesos, lo que son suficientes muy altas. Con el macro presupuesto que se destinó, por ejemplo, a realizar obras en la municipalidad, en la ciudad de Viñalmar, 3.700 millones, eso era un 4,47% del presupuesto municipal del año 2017. Entonces, todos estos antecedentes más, que efectivamente gran parte de las responsabilidades de la conducción del municipio habrían sido puestas en manos de sus jezas de gabinete, no llegaron al PER, pero es el PER, el que tiene que definir cuáles son las sanciones de acuerdo a lo que ha estado durante toda esta semana recibiendo los testigos, escuchando las partes. Entonces, este es un juicio que se está llevando a cabo. Nosotros solamente hemos entregado todos los antecedentes que teníamos en nuestras manos. Me gustaría preguntarle también por la agresión que recibió el día de ayer la alcaldesa y si usted avala ese tipo de conductas o las rechazas considerando que usted fue una de las denunciantes. Bueno, justamente era lo que te acababa de comentar. Acá yo parto del principio de que todo el mundo tiene derecho a manifestar una opinión y esas opiniones son respetables. Pero entre manifestar una opinión y venir y detener actos de agresión hay una gran distancia. Y eso no puede ser aceptado por ninguna de las partes en las cuales uno esté parado. Entonces, la agresión aquí no corresponde. Aquí lo que corresponde es utilizar todos los organismos democráticos que tenemos en el país, como por ejemplo lo que hemos hecho los concejales. y transformar toda la información que nos entregó el informe de la Contraloría, el 557, y transformarlo en un escrito que presentamos ante el Tribunal Electoral Regional, solicitando que el Tribunal Electoral Regional sea y procede, explotarle a no no deberes por parte de la alcaldesa Viñaribar y por ende la institución. Eso se hace en un país donde la democracia es lo más importante. Y eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo más importante, concejala. Hacer el hincapié... Y la violencia acepta vengan de donde vengan. Eso es lo más importante, concejala, tal como usted lo comenta. Hacer el hincapié en que la violencia nunca se justifica y, por supuesto, desmarcar lo que es una denuncia con este tipo de hechos que son realmente graves. Muchas gracias, concejala, por su tiempo. No, muchísimas gracias a usted por escucharnos y lo que nuestras opiniones y disponible para que necesiten. Hasta luego. Muchas gracias. Y nosotros nos despedimos brevemente y regresamos con Punto Noticias. Sin ir más lejos, en nuestro país hay una tremenda sequía. Se hablaba anteriormente, pero esta tendría que ver con una sin precedentes. Así es. Llevamos 10 años de una sequía muy intensa, pero también lo que no tiene precedentes es cuánta agua estamos extrayendo los seres humanos, los chilenos. Una crisis hídrica a nivel mundial. Total. Y, bueno, la verdad que hay crisis hídrica, pero en Chile, sobre todo, tenemos una crisis muy presente. Nuestra característica, nosotros tenemos la cordillera y muy cerca tenemos el mar. Los ríos bajan muy rápido, por lo tanto, la intensidad que nos está pegando el tema hídrico es muy fuerte. Y nuevamente, los venimos advirtiendo. Nosotros no somos parte de la mesa agua local, nos hemos juntado con el primer gobierno de Bachelet, con el primer gobierno de Piñera, con el segundo gobierno de Bachelet, con el gobierno de Piñera, y no se ha tomado las decisiones políticas. Es difícil, pero tenemos que tomar decisiones porque, lamentablemente, el problema del agua se nos agrava cada vez más. Ricardo, estamos hablando de las responsabilidades políticas y en el minuto que nos queda es imposible que no te pregunte qué opinas de este gran conflicto, esta gran discusión. ¿Debiese ser privatizada el agua? ¿No es algo de bien público? Pareciera tan obvio, pero no lo es. Sí, a ver, yo como organización internacional tenemos cuidado de intervenir en los temas locales y yo solo puedo decir que este es un tema que le ha costado a muchos países y los países que tienen el agua a nivel del Estado o de los privados, ¿no es cierto?, en un momento intermedio. Lo importante y la solución, lo que he visto que funciona y ha recorrido bastante el planeta, es una gobernanza a nivel local. La gente en el territorio tiene que ponerse de acuerdo cómo reparte y el tema es que hoy día tenemos, si antes teníamos o pensábamos que teníamos diez vasos de agua, tenemos cuatro y los mismos actores tienen que ponerse de acuerdo cómo lo van a usar y eso implica el agua que corre como el agua de las napas y todos los actores tienen que ponerse de acuerdo y qué método vamos a usar tenemos que ponernos de acuerdo. Indudablemente que el sistema en Chile tiene muchos problemas. El primero que tenía es que el primero que llegaba y agarraba el vaso se quedaba con los derechos que eran gratis y eran a perpetuidad y eso entonces si alguien se quedó dormido, una comunidad indígena, por ejemplo, o un pequeño productor que no tenía los recursos para hacer los trámites, quedó fuera de esa repartición. Lo más importante en este momento es además de que se tomen las decisiones necesarias desde el mundo político es que se genere la conciencia que tenemos nosotros en nuestras manos. Muchas gracias. Ricardo Boschard quien es director de la WWF Chile. Encantado. Cuando quieran. Así, vamos a cobrar la palabra. Y nosotros nos vamos a un breve corte comercial y regresamos con Punto Noticias. Nosotros despedimos Punto Noticias con la siguiente portada de la segunda. Un momento sumamente crítico ya hablando desde el punto de vista político. Un momento crítico estilo Tildan para la ministra Saldívar. Sabíamos que había sido sumamente cuestionada la ministra del Trabajo. Una noticia que se encuentra en desarrollo y que por supuesto vamos a estar profundizando para la próxima edición de Punto Noticias. Saldívar. 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 Gracias por ver el video.